Vamos a hablar de la aproximación de una distribución binomial por una distribución normal. Para ello he preparado este ejemplo que me parece bastante esclarecedor. Se lanza una moneda 20 veces, una moneda laplaciana, la probabilidad de que salga cara en un lanzamiento es 1 medio y que salga cruz es 1 medio. Se lanza 20 veces. Se pide que calculemos la probabilidad de obtener al menos 7 caras. Bueno, si X denota la variable aleatoria número de caras, P la probabilidad de éxito, que es 0,5 en una prueba de Bernoulli, es decir, en un lanzamiento. Y Q es la probabilidad de no éxito, de fracaso, es decir, de que salga cruz, por lo tanto también es 0,5. La probabilidad de que al menos aparezcan 7 caras es la probabilidad de que X, la variable aleatoria, tenga valores mayores o iguales que 7. Esto es igual a la suma de los términos que aparecen en el argumento del sumatorio desde y igual a 7, que es el índice de suma, hasta 20. Bueno, hay evidentemente aquí un problema de cálculo porque, claro, pues hay muchos términos a calcular y aunque lo podríamos hacer con una sencilla calculadora científica sería complicado. Y por lo tanto lo que vamos a intentar ahora es forzar la aproximación de la binomial a la normal, aunque el número de veces que se lanza la moneda no sea muy grande, son 20 veces. La aproximación funciona muy bien a partir de n igual a 100 y, lógicamente, para valores de éxito que no sean pequeños. Esto es lo que dice el teorema de Moabre-Laplace, que en estas condiciones podemos hacer la aproximación, en particular si n por p es mayor que 5. Efectivamente lo es en este caso. Repito, forzamos un poco la aproximación porque el número de lanzamientos es un poco escaso. Pero bueno, funciona bien la aproximación. Lo he probado de otra manera y el resultado es satisfactorio. Bueno, por el teorema de Moabre-Laplace podemos aproximar la variable aleatoria x por una variable aleatoria x' que es normal de parámetros media igual a n por p y desviación típica igual a la raíz cuadrada de n por p y por q, como se sabe del teorema. Lo cual nos permite calcular 1, el cálculo que teníamos que realizar mediante la binomial de una forma mucho más sencilla. Bueno, la media nos da 10 al hacer el cálculo de los parámetros y la desviación típica raíz de 5. Así que la nueva variable normal que aproxima a la binomial es una normal de parámetros media 10, repito, desviación típica raíz de 5. Vamos a calcular pues lo que nos habíamos propuesto haciendo la aproximación de una variable por otra. Ahora ya estamos en un modelo continuo de variable aleatoria y por lo tanto tenemos que hacer la aproximación de continuidad que consiste en esta condición de mayor o igual sumar media unidad al extremo 7, es decir, que nos queda 7,5. Ahí está explicado un poquito, como ya también se sabe de teoría. Y a continuación, para poder utilizar las tablas tipificadas, tenemos que hacer el cambio de variable z como x' menos mu partido por sigma, que también se denomina tipificación de la variable normal. Con ello pasamos a una variable z normal que tiene distribución, que tiene como parámetros media 0 y desviación típica 1. Y ya podremos usar las tablas. Bueno, calculamos el valor de la abscisa transformado. Será 7,5 menos 10, que es la media, partido por la raíz de 5 y esto nos da menos 1,1180. Aproximándolo, da menos 1,12. Es este valor. Sin embargo, nos encontramos que en las tablas no aparecen abscisas negativas. Así que nos tenemos que apañar con las propiedades de la función de densidad f minuscola de z. Bien, observemos que en el paso 3, en el paso 3, no se ve mucho porque no se ve muy bien esto, pero bueno, intentaré explicarlo aquí a un ladito. Por la propiedad del contrario, podemos expresar esta probabilidad como 1 menos la probabilidad, girando el sentido de la desigualdad, de z menor o igual que menos 1,12. Es decir, voy a dibujarlo, ya que aquí no se ve muy bien este dibujito de la función de densidad. Esto es z, esto es f de z, y ahí tenemos menos 1,12. Menos 1,12. Lo que se nos está pidiendo ahí es el área bajo la curva de esta cola. Esta. Pero claro, es lo mismo, puesto que la probabilidad total es 1, la total es 1, pues restar del total esta cola de ahí, de la izquierda, y por lo tanto puedo expresarla girando la desigualdad. Probabilidad menor que menos 1,12. De menos infinito a menos 1,12. Bueno. Visto esto, voy a borrarlo. Esto es esto, ¿eh? Además, esta cola es la misma que esta por simetría respecto del eje de ordenadas. Por lo tanto, puedo expresarlo como 1 menos la probabilidad de, atención ahora, que estoy girando otra vez porque me voy a la cola simétrica. Esta de ahí. Así que, claro, otra vez aplicando la propiedad del contrario, la propiedad del contrario, paso a 3 otra vez, pues esto es 1 menos, paréntesis a por el paréntesis, y esto lo expreso así. 1 menos la probabilidad de zeta menor, giro la desigualdad, que 1,12. Simplificando esta expresión, por la propiedad distributiva, nos queda 1 menos 1,0, y menos por menos más, nos queda la probabilidad que zeta sea menor que 1,12. Y ahora ya podemos consultar las tablas de la normal tipificada, y entrando en vertical con 1, y en horizontal con los dígitos decimales, cruzando las dos líneas, vemos que obtenemos como probabilidad acumulada hasta 1,12, 0,8686, que es la probabilidad que x sea mayor que 7, por todos los pasos que hemos seguido de ahí hasta ahí. Bueno, pues aquí terminamos este ejemplo de aproximación por la normal, de una binomial por una distribución normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!